Alabado sea Dios. El principio básico es que los préstamos deben pagarse al cambio del momento en que fueron pedidos el prestamista, a menos que las dos partes acuerden que al momento del pago deberá pagarse según un cambio diferente. No hay nada de malo en ello, en tanto y en cuando se haga el cambio el día en que se paga, no al cambio existente en el día en el que fue el préstamo obtenido. Bueno, esto se aplica a todos los pagos. Es permisible para las dos partes acordar en el momento del pago que debe pagarse a una tasa de cambio diferente o a la tasa de cambio corriente en ese momento. Pero debes estar consciente de que hay tres formas que son prohibidas en tales transacciones. Uno, cuando las dos partes acuerdan en el momento del préstamo que debe ser devuelto a una tasa de cambio diferente. Esto está prohibido porque en este caso la transacción es actualmente vendida a la tasa del cambio actual. Por otra que deberá pagarse en una fecha posterior, lo cual es un tipo de usura conocido como Riva Anasya. Una de las condiciones para vender una tasa de cambio por otra es que se hace mano a mano, como se indica en las palabras del profeta. Oro por oro, plata por plata, cada cosa por lo mismo o similar, mano a mano. Pero si estos artículos difieren, entonces véndalos como quieran, si es mano a mano, agarrado por Muslim. Las monedas que existen actualmente están basadas en el valor del oro y la plata, por lo tanto caen bajo las mismas normas que ellos. Número dos, cuando se ponen de acuerdo en eso inicialmente, pero se ponen de acuerdo en una tasa de cambio diferente a la del momento del pago. Y la calculan basándose en la tasa de cambio del momento del préstamo. Esto también está prohibido. Y es como la forma mencionada arriba. Los juristas citaron como evidencia que esto está prohibido. El bien conocido reporte que fue narrado por Ahmad de Ibn Umar, que alante complacido con él, quien dijo yo solía vender camellos por dinares. Es decir, para ser pagados en una fecha posterior. Pero aceptaba dirhams. Y vendía por dirhams. Pero aceptaba dinares. Le pregunté al mensajero de Dios que la paz y la bendición de Dios sean con él acerca de eso. Y me dijo, no hay nada de malo en aceptarlo basándote en el precio corriente. En tanto no se pares con algo mejor. Este reporte fue clasificado como auténtico por algunos eruditos, tal como Al-Nawawi y Asma Shakir. Otro clasificó las palabras de Umar, pero no las palabras del profeta. Que la paz y la bendición de Dios sean con él, como auténtica, tal como el hadith de Ibn Hayyar y Al-Albani. Hay otra razón para esta prohibición. Y es que si aceptas más que el precio del día del pago, entonces has obtenido una ganancia que no está en tu posesión. Y el profeta que la paz y la bendición de Dios sean con él prohibió obtener ganancias por algo que no posees. Narrado por los autores de Asumna. Tres, cuando ellos se ponen de acuerdo en el momento del pago, en pagarlo en una tasa diferente al cambio. Por ejemplo, si el préstamo es de mil dólares y ellos acuerdan cuando llega el momento de pagarlo en libras, digamos cinco mil. Y él toma cuatro mil, pero el deudor todavía posee mil. Esto no es permisible. Porque cuando se cambia una moneda por otra, está estipulado que debe hacerse mano a mano. Fin de la cita. Pero si el préstamo debe ser pagado en cuotas, entonces no hay nada de malo en que acuerden pagar cada cuota según la tasa de cambio en el día que se paga. No hay reservas legales acerca de esto. Porque no implica ninguna demora en el cambio corriente. Aquí siguen algunos comentarios de los eruditos acerca de este punto. Le preguntaron a los eruditos del Comité Permanente de Jurisprudencia Islámica de Arabia Saudita. Yo pedí prestado algún dinero a alguien. Tasa de cambio de Francia. Con la condición de que debía ser devuelto en Francia. Pero cuando llegué a Argelia me pidió que se lo pagara en Dirijams Argelina con algo extra. ¿Cuáles son las normas sobre esto? Ellos respondieron. Es permisible devolver el préstamo en Argelia. La misma cantidad al cambio de Francia. O el equivalente en el tipo de cambio en Argelia. En tanto dado antes de viajar. Fin de la cita de la fatahua. También les preguntaron. ¿Cuáles son las normas sobre pedir dinero prestado a una tasa de cambio y luego pagarlo debido unos pocos meses después en una tasa de cambio diferente? Cuando el precio de la moneda ha cambiado durante ese periodo. Ellos respondieron. Si una persona pide dinero prestado sin estipular ningún interés a pagar. O que le pagara en otra moneda el tipo de cambio del momento del pago sin estipular nada que beneficie al prestamista. Eso es permisible. Porque implica una cooperación entre los musulmanes para satisfacer sus necesidades. Pero si estipula que debe pagar un interés sobre el préstamo. O que debe devolverlo en cierto tipo de cambio. Y ofrecer cualquier beneficio al prestamista. Entonces esto es algo prohibido. Porque esto es la usura. Y está prohibida de acuerdo al Corán. Y la tradición del profeta que la paila el Señor de Dios en con él. Según el consenso de los eruditos. Fin de la cita. Le preguntaron al Shai Mohammed ibn Saleh al-Husaymin. Que la tenga misericordia de él. Uno de mis parientes que vive en el Cairo me ha pedido un préstamo de 2.500 libras de egipcia. Y le envié 2.000 dólares. Los cuales él envió para obtener 2.490. Libras de egipcia. Ahora él quiere devolver el préstamo. Nosotros no acordamos ningún momento ni método de pago. Mi pregunta es. Debo aceptar de él 2.490 libras de egipcia. Que actualmente son 1.800 dólares. Menos de lo que yo le envié en dólares. O debo aceptar de él 2.000 dólares. Sabiendo que esto significará que él tendrá que comprar los dólares. Pagando aproximadamente 2.800 libras de egipcia. Es decir. 300 libras más de lo que él obtuvo. Él respondió. Lo que él debe hacer es devolver los dólares que te pidió prestado. Porque este es el préstamo que obtuvo de ti. Pero si tú estás de acuerdo. En que él te lo pague en libras de egipcia. No hay nada de malo en ello. Ibn Omar. Que hablaste complacido con él. Dijo. Solíamos vender camellos en albaque. Por dirham. Y aceptábamos dinarios por ellos. Y cuando vendíamos por dinarios. Aceptábamos dirham. El profeta que la paga y la visión de Dios en con él. Dijo. No hay nada de malo con hacerlo. En base al precio del día. Mientras. No se separe. Esto es cambiar. Una tasa de cambio. Por la otra. Lo cual es similar a vender. Oro por plata. Si ustedes acuerdan. Que él debe pagarte. Por estos dólares. En libras egipcia. En tanto no tomes más libras. De la que. Implican el tipo de cambio del momento. En que acordaron eso. No hay nada de malo. Por ejemplo. Si dos mil dólares. Equivalen a dos mil ochocientas. Libras. No es permisible para ti tomar. Tres mil libras de él. Pero si es permisible que acepte. Dos mil ochocientas libras. Y es permisible que acepte. Dos mil dólares solamente. Es decir. Que debes tomarlo según la tasa actual. O menos. Y no más. Y no tomar más. Porque si lo haces. Estará obteniendo una ganancia. Por algo que no está en tu posesión. El profeta. Que la pelea del Señor de Dios. Según él. Prohibió hacer. Ganancias con algo. Que no posees. Pero si aceptas menos. Habrás aceptado algo. A lo que. Tenías derecho. Y perdonado el resto. Y no hay nada de malo. En ello. Fin de la cita. De la fatahua. De la islamía. Y Allah. Sabe más. De la islamía. De la islamía. De la islamía. De la islamía. Gracias.